hola amigos y amigas yo soy jr 97 y sean bienvenidos a un nuevo vídeo como ya vieron en el título haremos el test de qué persona soy de este personaje de cobra kai y aquí les dejaré en el link de descripción el enlace para que vayan a hacer ese test y me lo ponen en los comentarios qué personajes son de cobra kai y si te gustan mis vídeos no olvides dejar tu like tu suscripción y activar la campanita este test es una recuperación que hicimos un directo en mi canal con el sense jeffert que allá abajo les dejaré el link de su canal y ahí van a saber qué personaje fue jeffert así que démosle con la intro es de cobra kai que personajes eres personalidad español temporada 1 2 3 3 geniales y divertidos así que vamos a ver cuál personaje son de la serie con este test tenemos de play serán 10 preguntas y tener algunos segundos para elegir opciones enseguida para sumar tus puntos preparados allá vamos pregunta 1 elige un dojo mi ya guido karate y cobra kai no sé por qué no han puesto irlo con miedo de ahí en la que pero bueno bueno el hijo 7 aquí cobra kai de jon que hay cuantos puntos tiene tiene 30 cuales dijiste vos jeffert cobra kai ok vamos a la segunda pregunta y ahí vamos a saber qué personajes somos de la serie qué personalidad somos pregunta 2 elige un censor johnny la ruso cristo y miyay yo yo ni yo ni vamos a ver cuántos puntos tenemos cuántos puntos le dan a johnny 30 ok ya llevo 60 puntos vamos con la pregunta 3 qué características te refiere más inteligente inteligencia valor más astucia astucia o pase paciencia cual jeffert valor ok creo que la astucia cuando juntos tienen que ya esto se tiene 40 puntos vamos con la pregunta 4 a cuantos a continuación elige una escena vamos a ver cuál escena nos pone qué ok ok cuál es el elegir brother creo que la de cuando todos corren con los perros ahí si yo también pienso la misma es que la primera está aburrida a ver cuántos puntos tenía 30 vamos por la pregunta número 5 qué entrenamiento prefieres técnicas de la rueda de huesadero y perros coyote gris puede elegir brother yo elijo el coyote gris yo elijo el desagüadero y perros ok vamos a ver cuántos puntos tiene el coyote gris 30 pregunta número 6 qué pelea de miguel prefieres opción a contra kyle robbie y halcón yo quiero con kyle yo voy a ver cuál elijo y calder está bueno porque la pantalla contra caídas también opción a 30 pregunta número 7 qué pareja para sam prefieres miguel robbie o kyle miguel miguel cuántos puntos le dan a miguel 20 20 pregunta número 8 vamos a ver elige un personaje miguel samantha halcón roby miguel siempre miguel 30 pregunta número 9 elige un animal cobra águila perro gato gato y voz un águila un águila un águila un águila ok 30 lo que esta es la última pregunta número 10 elige una imagen ver con ver con natan miguel con eso es más con el sense johnny daniel johnny y miguel yo también ve vamos a ver cuántos puntos le dan 20 ok vamos hoy vamos a ver felicidades bien de las preguntas ok ahora suma todos los puntos cuando suma primero todos los puntos de las preguntas que puse recuerda suscribir ya ok listo ya pero no espérate espérate tenía que anotar si descubramos que personaje eres vamos a ver retrocede 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 unos momentos después vamos a sumar aquí tengo la calculadora ya sumaste ya sumaste va espérate si ahorita voy a sumar esto 30 más 30 30 más 20 más 30 dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve aquí me falta una uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez ok ya lo sumé ya ya a ver vamos cuan quiénes somos quiénes somos chicos vamos a ver quiénes somos vamos dimitri no no soy dimitri del 111 su personaje dimitri de la inteligente bueno a nivel uno de diez definitivamente no somos dimitri no no soy dimitri tengo miedo que voy a ser samantha no vamos a ver samantha no soy samantha no soy samantha no soy tu personaje samantha eres atractiva alegre sueña nivel de poder no soy samantha no somos samantha chicos vamos a ver si somos roby ni roby soy tu personaje roby eres amable nivel de siete de diez no somos roby chivis vamos a ver quiénes somos somos no soy daniel tu personaje eres tranquilo lea y centrado a nivel de poder 10 de 10 tampoco somos daniel no eres daniel no no soy daniel será que soy johnny si soy johnny eres sincero rudo y todo nivel de poder 10 soy johnny cuántos puntos tenés 250 vuela creo que soy miguel y tú 290 tengo vamos a ver no 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 tu personaje miguel es cariño y divertido miguel te puedo ver será que soy halcón será que soy halcón chicos soy halcón soy halcón 290 tu personaje halcón eres seguro confiado y te hay un nivel de poder soy johnny y si como eneagi dice esto tu personaje es valiente trabajadora y arriesgada de 310 a 320 john chris es de 330 360 tu personaje es cauteloso fuerte y analítico nivel de poder 9 de 10 y creo que esto es de este test jeff eres johnny chicos gracias igual por la invitación fue corto y a la vez divertido en esta última parte hubiera sido genial tener a más personas aquí en el directo y ver qué personajes son sí hay que hacer eso la próxima vez pero con un nuevo diario un nuevo diario la verdad pero bueno gracias yo soy joel por esta invitación y bueno estaremos en contacto vía instagram redes sociales con respecto a rápido y furiosa y otras cosas más gracias igual gracias por haber bueno amigos espero que les ha encantado este vídeo y hayan visto qué personajes somos de cobra kai su personalidad no olvides dejar tu like tu suscripción y activar la campanita para más contenido como este así que no olvides seguirme en mis redes que aparecen en el link de edición así que nos vemos en un próximo vídeo chao hasta la próxima